Comenzamos a recorrer un nuevo episodio de Con Todas las Letras. Nos encanta poder celebrar este lindo encuentro que semana tras semana llevamos adelante a través de esta pantalla, amiga. Gracias por cada devolución que nos hacen en redes sociales. Gracias por cada uno de aquellos que deja su suscripción en nuestro canal de YouTube. Y hoy les proponemos un programa realmente especial. Nos vamos hasta Italia porque allí nos recibe en su casa un futbolista que obviamente se originó en nuestro país, concretamente en Rosario Central y que hoy milita en el fútbol italiano. Nos referimos a Nahuel Valentini. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Todo bien? Muchas gracias por esta oportunidad y por la invitación. No, por favor, al contrario. Estamos muy contentos de poder tenerte en el programa y saber acerca de vos, porque ¿hace cuántos años que estás en Europa, en Italia concretamente? Y hace ya casi, vamos por el de nueve años ya. Nueve años. Y en medio de todo eso, salvando las cuestiones que tienen que ver con la pandemia, que han sido difíciles para poder viajar, cuando podías te hacías escapaditas para Argentina, ¿no? Sí, 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 siempre. Un año voy para Argentina para visitar a mi familia. Me casé con una chica italiana, pero bueno, vamos siempre, volvemos los dos juntos para Argentina, para estar con la familia, con los amigos. Y lamentablemente en este tiempo, hace dos años que no volvemos por el tema de la pandemia. Claro. Bueno, ya las cosas se mejorarán y vas a tener la oportunidad de estar nuevamente de vuelta por estos pagos. Vamos a comenzar a jugar, Nahuel. Movemos la ruleta y vamos a ver por dónde arranca la entrevista que hoy llevaremos adelante junto a este referente del fútbol argentino y también, obviamente, internacional, ¿no? A ver, quedó en la letra O. La letra O de orden. Tengo entendido que sos una persona muy ordenada y también disciplinada en lo que concierne a tu profesión, a tus horarios, a tus tiempos. ¿Es así esto, Nahuel? Sí, sí, la verdad que sí. En el fútbol, sobre todo, si uno quiere seguir jugando y adelante, cuando van pasando los años, la carrera, para extender la carrera, tiene que, tengo que ser ordenado, ¿no? En las horas de sueño, en el comer, en los entrenamientos. Así que, digamos, con el pasar de los años, me fui ordenando todavía más en el tema de lo que como, de las horas que duermo y todo eso. Pero fue también de chico, un chico bastante ordenado, que me enojaba con mi hermano cuando entraba a la habitación y desordenaba las cosas, que mi hermano es más chico. Así que, digamos que le pegaste. Te dijeron bien. ¿Y también para las cosas de la escuela eras así también ordenadito, prolijito, todas las cosas, o eras medio desastroso en el cole? No, no, no. Siempre, siempre. Hacía todas las tareas, llevaba todas las materias bien, digamos. Siempre fui bastante ordenado. Me quedó picando cuando mencionaste esto de ser así ordenado, acomodado en tus horarios y en tu rutina en cuanto al fútbol se refiere. Los tiempos en donde estás de vacaciones, porque hay momentos, hay periodos en donde los torneos terminan y los jugadores tienen sus vacaciones. ¿Ahí también seguís siendo así ordenado en cuanto a horarios o en tu manera de vivir el día a día? ¿O ahí tiramos la chancleta y tenés una, dos, tres semanas haciendo living la vida loca? No, digamos que un poco ahí uno se relaja en las vacaciones. Es el momento donde podés comer esas cositas de más que en el año no como. Pero siempre, sobre todo después de los 30, cuando pasé la barrera de los 30, digamos, empecé a notar que si uno se relaja mucho, después cuesta mucho más volver a la condición física. Entonces, digamos que ahora me controlo un poquito y un poquito y busco de estar, de darme mi gusto, pero de estar también dentro de las normas, ¿no? Para seguir creciendo en lo futbolístico. Claro, qué bueno. Y que obviamente la vida útil de un futbolista, la tuya concretamente, sea lo más larga posible, ¿no? Claro, exacto. Porque después, sinceramente, el fútbol es mi pasión, ¿no? Entonces, bueno, me gusta hacerlo y dedicarme al 100%, ¿no? Bueno, ¿pensaste ya o soñaste qué es lo que vas a hacer una vez que, bueno, llegue el momento en donde te tengas que retirar del fútbol? ¿Pensás seguir ligado al fútbol de alguna manera? ¿O tenés proyectos para otros lados? ¿O todavía ni lo pensaste? No, un poco ya lo fui pensando. Al principio no me veía bien en ningún lugar, digamos. Pero quería estar siempre cerca del ambiente del fútbol porque pienso que es un ambiente donde es muy importante llevar luz y llevar el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, a pesar de que es un ambiente un poquito bravo, me gusta este desafío. Y digamos que por ahora me veo como entrenador del sector juvenil en algún equipo porque la vida de entrenador de un primer equipo, de ir viajando por todos lados, es un poquito que es como seguir haciendo la vida de jugador de fútbol y como que quisiera meter raíces en un lugar. Así que eso de trabajar con el sector juvenil me gusta mucho. Bueno, de todas maneras, de acá que dejes el fútbol falta un montón, así es que lo dejamos para más adelante. Movemos una vez más la ruleta y vamos a ver por dónde sigue la entrevista que hoy llevamos adelante con todas las letras junto a Nahuel Valentini. A ver, quedamos en la letra R. La letra R de Rosario Central. El club en el que te formaste, en el que debutaste. Club del que sos hincha también, ¿no? Sí, sí, mamma mía, que como dicen los italianos, mamma mía, se me pegó la expresión ahora. Que cuántos recuerdos y cuántas experiencias vividas en Rosario, en Central. La verdad que, bueno, es donde nací. En práctica, mis compañeros me hacían bromas porque yo estaba siempre en el club, ahí en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, y me decían, vos naciste acá en un vestuario del club, ¿no? Tu mamá te parió acá en un vestuario porque estaba todos los días ahí. Sí, pero como mi papá trabajaba, cuando era chico, estaba siempre ahí. Viví mi vida ahí. Para aquellos que no saben, y obviamente para hablar acerca de tus inicios ya en la primera división de Rosario Central, estuviste en una época bastante brava porque fue la época en donde Central había perdido la categoría, pero un tiempito antes te había tocado debutar, y debutaste nada más y nada menos que en un clásico ante Núlzo Albois. Sí, sí, la verdad que eso es una experiencia que me llevé para toda la vida porque es un recuerdo inolvidable, y después también debutar en un clásico no es fácil para un chico de 19 años, y bueno, es una experiencia que me formó muchísimo también como jugador y que hasta el día de hoy me sirve para afrontar los desafíos que tengo que afrontar todos los días. Y siendo aún tan jovencito y jugando en un puesto como el que jugás vos, que es de defensor, y que un error obviamente no solo expone tu trabajo, sino que hasta también le puedes llegar a costar al equipo un gol, contame cómo fue ese tiempo tan complejo en donde, bueno, a Central, como a tantos otros equipos del fútbol argentino, le tocó jugar en una categoría inferior, en el descenso. Fue un tiempo bravo, complicado para vos, ¿no? Sí, 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 fue un tiempo muy bravo. Yo tenía también en ese momento 21 años, un jugador joven para afrontar todas estas cosas, pero la verdad que el Señor Jesús me dio la fuerza para salir para adelante. Estamos hablando de fútbol, obviamente, no es vida ni muerte, pero el hecho de ser juzgado por lo que haces, que es mi trabajo, te trae presiones, ¿no? Y en Central, la verdad que es un lugar donde las presiones están, porque la gente quiere que el equipo gane, tenés una responsabilidad grande también como jugador, y al ser hincha y nacido en el club, es todavía más este peso. Pero la verdad que mi confianza en Dios y la fe y mis amigos, mi familia que estuvieron cerca, me dieron la fuerza para salir adelante y después pudimos conquistar el ascenso después de tres años y la verdad que eso fue un gran testimonio para mí. Qué bueno, qué lindo. Y después de ahí, rumbo a Italia, ¿no? Sí, después de ahí me fui para Livorno en Serie A. Qué fantástico. Hoy estás jugando en el Vicenza. En el Vicenza, sí, sí, de la Serie B. Ahí estamos. Movemos una vez más la ruleta. Vamos a ver por dónde sigue la entrevista que hoy estamos haciendo con todas las letras junto a Anahuel Valentini. A ver, nos quedó la letra T. La letra T de tiempo. Tiempo que puede llegar a ser redimido o utilizado de una manera singular si nos proyectamos mirando hacia atrás y haciendo una especie de perspectiva de todo lo que ha sucedido. ¿Qué consideración podés hacer desde que arrancaste en el fútbol, concretamente en la primera división, y hasta el día de hoy en cuanto a tu crecimiento, en cuanto a tu desarrollo? Está relacionado con el fútbol, pero también está relacionado con el Nahuel Persona, que no solamente fue sumando años de vida, sino también experiencia y atravesando diferentes procesos, ¿no? Porque arrancaste soltero, jovencito, y estás casado, formado desde otro lado. Pero, ¿te pones algunas veces a mirar un poquitito hacia atrás y a ver todo lo que te sucedió, lo bueno y lo malo? Sí, sí, la verdad que sí, uno me pongo a reflexionar a veces, y la verdad que en eso veo mucho, mucho la gracia de Dios y la mano de Dios, cómo me acompañó en todos estos años. Y la verdad que hago, me doy cuenta, ¿no? Ese versículo que dice que somos vasos de barro usados en las manos de Dios para que la gloria no sea nuestra, sino para que la gloria sea de Dios, ¿no? Que el poder que está dentro nuestro. Y la verdad que me doy cuenta que al final mi carrera es un testimonio de esto, porque yo no soy un jugador muy vistoso que dice, oh, mirá qué bien que juega este pibe, es un fenómeno, sino que mi carrera es la demostración de que Dios puede hacer bendecir a una persona y no importa lo que seas o cómo seas, sino que le des tu vida y que le entregues tu carrera y todo lo que haces a Dios. Y la verdad que yo estoy agradecido a Dios que me abrió puertas y me dio mucho más de lo que podía pedir o imaginar. Así que si miro para atrás me doy cuenta que el tiempo y todas las experiencias que viví fueron gracias a Dios. ¿Qué fue lo más lindo que te pasó a lo largo de tu carrera? No sé, haber conocido a alguien, haber conquistado algún resultado, haber hecho algún gol o haber mandado alguna salvada para que tu equipo no caiga o, no sé, alguna otra cosa que nos puedas contar. Y bastante cosas lindas, digamos, una de las cosas, digamos, más lindas es haber conocido a mi mujer, que la conocí acá en Italia. Yo estuve siempre esperando, mis compañeros de equipo, las personas que me conocen saben que yo daba mi testimonio, que esperaba enamorarme, esperaba el amor de mi vida. Y la verdad que fue cuando conocí a mi mujer, fue una alegría inmensa y fue como entender la fidelidad de Dios, ver cómo Dios fue fiel en el tiempo que yo esperé. Y después también cuando ascendimos con Central, el gran momento de mi carrera, que fue el desahogo y el haber cumplido con la tarea que era de llevar a Central de nuevo a la primera división. Claro. Me quedo un cachito con lo que nos contaste acerca de Delia, que es tu esposa, y esto que también mencionabas acerca de, utilizaste la palabra fidelidad cuando te referiste a Dios, y vos también decidiste ser fiel a ese pacto, a esa manera en la que vos entendías que Dios iba a bendecir a quien iba a ser tu futura esposa y esa unión con ella, desde el lugar de mantenerte casto, mantenerte puro hasta el momento en donde llegar al tiempo del matrimonio, que es algo que no se ve muy comúnmente y menos se ve en el ambiente del fútbol, en donde da como la sensación de que aquellos que tienen reconocimiento o tienen algún dinero en el bolsillo a partir de lo que pueden llegar a hacer, se llevan el mundo por delante y a las mujeres también. ¿Te costó mucho, te fue muy difícil, sobre todo en cuanto a tus pares o tus compañeros, sostener ese pacto de fidelidad que vos decidiste hacer para con vos y para con Dios? Digamos que con mis compañeros fue siempre bastante fácil, porque si bien me hacían bromas y todo, yo estaba en el juego, quería que me hagan bromas para poder dar mi testimonio, para poder hablar. Lo que me costó mucho más fue el tiempo de la espera, el tiempo de decir, espero la mujer adecuada, la persona que Dios me muestra, la persona que es para mí, porque yo me casé teniendo 28 años, no me casé jovencito, entonces el hecho de esperar y que pasaban los años y a lo mejor no conocía la persona que Dios tenía preparada para mí, un poquito me llevaba a desanimarme muchas veces, pero la verdad que como te decía de la fidelidad de Dios, después cuando pude conocer a mi mujer y estoy viviendo hace cuatro años que estamos casados, la verdad que miro para atrás y veo la fidelidad de Dios y veo que de verdad valió la pena esperar y esforzarse en ese tiempo de espera para poder llevar a cabo estos principios cristianos que el Señor nos dice en su palabra. Claro, me genera curiosidad saber cómo la conociste, qué fue lo que te cautivó de ella, no sé, contame algunos detalles. Bueno, la verdad que nunca habría pensado de enamorarme de la hija de un pastor, porque Delia es hija de un pastor acá de la iglesia en Liborno y yo no pensé, porque digo, no me gustaba mucho el hecho de tener esta presión de estar con la hija del pastor, no me, como que me sentía un poco presionado, digo, me acerco a la hija de un pastor y obvio, jugador de fútbol que se acerca a la hija de un pastor, tenés toda la mirada acá arriba, ¿no? Pero con Delia fue todo muy natural, muy tranquilo. Yo la empecé, empezamos siendo amigos en el grupo de jóvenes, después me integré a su familia, porque nosotros, yo estaba acá en Italia con mi hermano, vivíamos solos, y entonces ellos nos invitaban a comer, fue todo muy natural, muy de amistad y bueno, fuimos amigos por nueve meses y después empezó, en esa amistad empezó a nacer en mí este, digamos, esta sensación, este sentimiento de amor hacia Delia que fue, digamos, no fue una cosa rápida, pero cada vez que la conocía más era como que este sentimiento crecía, crecía y me daba cuenta que era la persona, la persona que Dios había creado para mí. Así que, bueno, después ella es más chica que yo y con el pasar del tiempo me venía ese sentimiento de protección, de protegerla, ¿no? Y no me había nunca sentido así. Entonces me di cuenta que era de verdad que era una cosa que venía de Dios. Qué bueno. Seguimos con las ruletas, moviendo para ver por dónde sigue la entrevista que venimos llevando adelante hoy con Nahuel Valentini que nos atiende muy amablemente en Italia, en su casa. A ver, quedó la letra T de nuevo. Te pregunto acerca de algo que me quedó pendiente. Antes hablábamos acerca del tiempo. Te quiero preguntar acerca de talentos. ¿Tenés algún talento que no conozcamos? No me digas algo que tiene que ver con el fútbol porque, bueno, lo podemos ver a través de la pantalla o en la época en donde se podía ir a la cancha. Pero hay... ¿Cuál es ese talento desconocido que la gente no le conoce a Nahuel Valentini? ¿Sos bueno en qué, Nahuel? Bueno, me la rebusco un poco tocando la guitarra y tocando el piano. ¿Está como para subirte a ofrecer un concierto o solamente ahí en el ámbito hogareño, tranquilón? No, digamos que en la iglesia toqué varias veces. Estoy ahí para acompañar, para acompañar, digamos. como para no desentonar, como para el tipo decir presente. Ahí está. Y en cuanto a tu casa, las actividades que desarrollás en tu casa, ya con tu esposa, colaborás, ayudás, no sé, tareas de limpieza, ordenar, hacer compras, porque hace un ratito antes de la nota me contaste fuera de programa que venías de hacer compras. ¿Cómo es Nahuel en la vida cotidiana, en el día a día, en su hogar? Sí, digamos que soy de ayudar bastante. Algunas cosas, tipo limpiar el baño, estas cosas, no llego hasta ahí. Pero el hecho de, no sé, pasar las piz... los platos, secarlo, ¿cómo dice? Me dice acá mi mujer algo. Me da letra. Que tiro la basura. Pero siempre hay algo que no hago. Bueno, no conocí, no cocino nunca. Ah, no, nada que ver con la cocina. Ella, me imagino, la rompe. No, la cocina no. Sí, 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 ella después es nutricionista, Delia. Entonces, bueno, prepara toda, toda la comida bien, bien natural, con, con los ingredientes justos. Claro, te viene perfecto para, obviamente, lo que tiene que ver con tu laburo. Recién decías, hasta el baño no me animo a ir a limpiar esas cosas. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, este chico, cuando sea padre, ¿cambiará pañales? ¿Pensaste eso? La verdad que no lo sé, no lo sé, pero pienso que si lo tengo que hacer, lo hago, no tengo problema. Claro, por los hijos cualquier cosa, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, vamos una vez más con la ruleta, seguimos moviendo y recorriendo la entrevista del día de hoy y vamos a ver en qué letra queda. Bueno, mira, quedó en la letra X y la letra X nos invita a tener una sección especial. ¿Te acordás cuando íbamos a la escuela? No íbamos porque no íbamos juntos nosotros, pero teníamos un momento en donde decía marcar con la letra X o marcar con una cruz la respuesta correcta. Yo te voy a dar opciones y vos me vas a decir cuál es para vos la respuesta correcta, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es encontrar el papelito nada más, ¿no? Estoy dando vuelta para un lado y para el otro. Espero que no sea de historia o de esas cosas porque estoy... No, 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 son opciones que tienen que ver con cosas que vos considerás que te gustan, lo que vos creés que es lo correcto para vos, de acuerdo a tu criterio siempre. Por ejemplo, ¿día o noche? Día. ¿Asado o sushi? Oh, asado toda la vida. Y para, porque yo te pregunté sushi, pero como estás tanto tiempo en Italia, ¿asado o pastas? Y bueno, ahora un poco de 50 y 50, diría yo. ¿Auto o moto? Auto, auto. ¿Verano o invierno? Verano a full. ¿Te gusta qué? ¿Disfrutarlo de qué manera? ¿En la pile, barrio, no sé, playas? ¿Cómo disfrutás los veranos allá en Italia, Anahuel? No, en las playas, en la playa, en el mar, me gusta mucho jugar con la pelota también en la playa. Claro, mi opción o mi palabra cuando se me metió río, automáticamente me ubiqué en el Paraná que seguramente de chico debes haber disfrutado a full, ¿no? Sí, iba siempre, después en mi casa tenemos dos kayak, así que con mi hermano íbamos siempre para la isla. Ahí está. Bueno, sigo con las opciones. ¿Un buen libro o una buena película? Ahora, últimamente, una buena película. Ahí está. ¿Rosario Central o si te digo Ñul, ya sé lo que me vas a contestar, o Vicenza? No, Rosario Central, toda la vida. Esta parte no se la mostramos a los hinchas de Vicenza porque, bueno. No, no. música melódica o música movida? Música movida. Para jugar a las cartas, ¿truco o chinchón? Truco. ¿Los días de lluvia o los días de sol? Los días de lluvia. Mirá vos el tipo. ¿Rocky o Rambo? Dos personajes de Sylvester Stallone, ¿no? Rock. Rocky, Rocky. ¿Por el lado de lo deportista o porque Rambo mata a mucha gente? sí. También, pero por lo deportivo. Ahí está. Cuando ibas a la escuela, ¿qué preferías? ¿Las clases de educación física o el recreo? El recreo. ¿Mate café o café? ¿Café o café? Ahí me mataste, pero ahora café, porque pasé ya un poco de año, pero el mate siempre está ahí. Claro, a full. ¿Facebook o Instagram? Instagram. ¿Vos que tenías hermano? A lo mejor, no sé si tenían en tu casa, en tu pieza, pero me vas a entender. ¿Cucheta de arriba o cucheta de abajo? No teníamos, pero no lo sé. ¿Por qué no teníamos? Teníamos dos camas, pero camas o cucheta de arriba, dale. Claro, ¿alguna vez te debe haber tocado ir a alguna cucheta? Y bueno. Sí, sí, en un campamento, así. Claro, mejor la de arriba por las dudas. Las últimas dos. Sí. ¿Dulce o salado? Dulce. Y finalmente, ¿vino o gaseosa? Ah, vino, vino. Sí, ¿tinto o blanco? Depende, pero el tinto. Ahí está, tígame un rosado, hace un término medio. Un rosado, un rosadito. Bueno, movemos una vez más la ruleta, porque nos quedan tres minutos de programa y los queremos aprovechar a full charlando de la mejor manera con Nahuel. Ah, y no te puedo creer. Mirá, me cayó la Z. La Z es otra de opciones así como recién, porque es el zapping de preguntas. ¿Vamos de nuevo picadito rápido? Vamos, vamos, dale. ¿Cuál es tu galletita preferida? La, no me vi. Da la marca sin problema. ¿Cuál eras? Don Satur. Las azucaradas. Don Satur. Las azucaradas, sí. ¿Vos sabés que a mí me gustan? Esas son las mías. ¿Sabés? ¿De verdad? Aguanta, Don Satur, mande unos paquetitos. Don Satur a morir. Claro. Otra más. ¿Te gusta el cuarteto? Sí. ¿Miraste alguna vez alguna novela? Sí. ¿Cuál viste? Muchas. ¿Cómo se llamaba? Toda esta argentina que me... y una mexicana que era... que eran tres hermanos. No me acuerdo los nombres ahora. Pero miré muchas. ¿Algún actor o alguna actriz protagónica que haya participado? ¿Te acordás? ¿Cómo para ubicar? Sí, de esta mexicana no, pero Laureiro que hacía un montón. Pero no me acuerdo los nombres de la... Ahí está, no nos pasa nada. Pero miré muchas. De chico, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Jugador de fútbol. Ahí está, y lo cumpliste. ¿Cuál es tu color favorito? Verde. ¿Cuál es tu comida favorita? La milanesa. ¿Cuál es tu juego de plaza preferido? Tobogán, hamaca, sube y baja, jalecita. La hamaca. La hamaca. Y la última que te hago, ¿cuál es la película que más recordás? ¿Alguna que hayas visto que te impactó? Gladiador y La pasión de Cristo. ¡Qué bárbaro! Vos sabés que hoy estuvimos también llevando adelante un tiempo especial con otros invitados y también nos tiraron la película Gladiador como preferida. Así que bueno, algo debe tener la película. Nahuel, se nos recontra termina el programa, pero te quiero hacer la última pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados. ¿Cuál es la palabra, en el caso de que haya una, la palabra que te define? Esa palabra que vos decís, esta palabra o este concepto es Nahuel Valentini. ¿Tenés alguna? Sí, tengo varias, pero la que, digamos, la que me acuerdo y la llevo de hace muchos años, la que está en Josué 189, cuando Josué estaba, estaba por, tenía una una empresa, ¿no? Que hacer una una cuestión muy importante que era entrar y poseer la tierra prometida y tenía miedo, pienso que tenía miedo, ¿no? Porque era una responsabilidad estar delante del pueblo y hacer lo que hizo Moisés. Claro. pero el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y se lo dijo muchas veces, fuérzate y sé valiente. Y esto me lo llevo desde hace muchos años, porque en la vida nos encontramos siempre con temores, con ansiedades, con preocupaciones, pero el Señor está con nosotros y nos dice siempre, fuérzate y sé valiente, porque Él se va a encargar de hacer las cosas, de abrir las puertas y de hacer que nuestro esfuerzo no sea en vano. Qué lindo. ¿La pasaste bien, Nahuel? Muy bien, muy divertido, me gustó mucho. Nosotros también, genial. Te agradecemos enormemente el tiempo que nos regalaste. No, gracias a ustedes, Mariano, de verdad. Nosotros sigamos al final del programa del día de hoy y nos vamos como siempre recalcando algo con todas las letras. Dios te ama y no hay palabra, concepto o persona que pueda cambiar esa realidad. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!